Ningún camarón se duerme un domingo a las 9 con tal de ver a con Yadna. Bueno mi gente y yo, verdaderamente feliz de poder recibir a un compueblano que ya lleva 20 años llenándonos el corazón de alegría a través de su música. Es un hombre batallador, es un hombre que ha tenido que hacer miles de trabajos persiguiendo sus sueños hasta lograrlo. El pasado 25 de agosto celebró su vigésimo aniversario en el Teatro Regional del Cibao. Elvis Martínez, bueno el camarón, pero ahora el jefe. Dios mío, cariño mío, 20 años que se dicen fácil, pero que son un día de hoy. Ya, bastante, bastante difícil, pero lo hemos logrado. Qué bueno, ¿por qué el cambio de camarón al jefe? Yo ciertamente no nací como camarón, yo nací como Elvis Martínez. Pero en mi tierra natal San Francisco de Macorís, yo grabé una canción y dije apartado camarón que si te duerme te lleva a la corriente. Y la gente le encantó la canción. Y en lo adelante me dice, la gente me va llamando camarón, digo. Y se fue expandiendo lo de camarón y hasta el día de hoy estoy muy agradecido de ese sobrenombre. Qué bueno. Porque me ha ido bastante bien. La gente se siente a gusto cuando me llaman como camarón. Y ahora ¿por qué te han puesto el jefe recién? Lo del jefe también nace del continente de Europa. En Europa la gente cuando salía de los conciertos, tú eres el verdadero jefe de negocio. Y a mí ciertamente me favoreció porque en Europa, en España físicamente, hay un excelente artista que se llama camarón de la isla. Claro, por Dios. Y ciertamente yo digo, ay, si entro como el camarón, entonces no puedo, no quiero que haga ningún tipo de problema, pero me bautizaron como el jefe. Y bueno, es un hombre bendecido porque ciertamente cuento con tres nombres como artista. Claro. Camarón, Elvis Martínez y el jefe simplemente, humildemente, pero en la bachata. Cuando pasas balance a 20 años, que como te dije cuando llegaste se dicen rápido, pero es mucho trabajo, ¿qué sabor te queda? ¿Cuál sería la conclusión de saber el niño que tuviste que limpiar botas, tengo aquí mis notas, asistente de panadería, te comía la mitad de la producción, pero claro, hasta convertirte en uno de los exponentes de bachata más joven y con mayor estabilidad en estos últimos 20 años. ¿Qué tal? Gracias a Dios, hemos pasado por muchos sacrificios, hemos trabajado, en lo personal yo he tratado de que cada experiencia pues se quede un mensaje positivo de mi carrera y exactamente he hecho de todo, desde limpia botas, panaderos, mecánicos de carro también. ¿Ah, sí? Muchas cosas. Man Boy, que fue lo primero que hice al entrar como al mundo de la música. Yo era la persona que le recogía los cables, le organizaba la bocina a los músicos, me pasaron a Secorita y luego me dijeron la oportunidad de ser artista principal de la agrupación. ¿Cerraron muchas puertas antes, Elvis? Bastante. ¿Es verdad? Sí. ¿Qué te decían cada vez que te cerraron la puerta? Me cerraron tanto la puerta que me ponían a cantar detrás de la bocina. Que no te vienen, ¿cómo va a ser? Sí, entonces, pero lo más importante es estar enfocado en lo que tú quieres lograr. ¿Qué te levantabas cada vez que tú decías ya no voy a poder, ya no voy a poder? La tenacidad siempre ha sido un hombre muy tenace, la confianza en mí y la ansiedad de superarme. Ciertamente son 20 años de carrera, pero pienso que aún estoy empezando mi carrera. Aparte del toque musical que tiene tu bachata, la introducción y la mezcla y la fusión del urbano, pues le va a dar un toque todavía más para los millenials. Pues te tienes que ir adaptando. No es difícil irte adaptando, porque 20 años son dos generaciones. Sí. ¿Qué tan difícil ha sido ese cambio y esa adaptación a nuevas generaciones? Ciertamente para mí no ha sido difícil, porque lo que se llama bachata urbana hoy en día, ya yo la hice hace 20 años y la he continuado haciendo con otros colores que están llamando la atención hoy en día en el mercado. Y a mí ciertamente se me ha hecho tan fácil, porque hace unos años atrás ya esos colores eran conocidos por mí. Entonces, de tal manera que humildemente hablando me considero ser el primer bachatero en hacer bachata urbana. Te recién te has presentado en United Palace también, a casa llena. Ahí es. Ese es un lugar maravilloso. Yo he trabajado ahí presentando eventos maravillosos. ¿Qué coge gente un rato? Bastante. ¿Llenante totalmente? Totalmente, totalmente. Gracias a Dios. Al principio es un gesto. Para cualquier artista ese escenario es sumamente complicado. Pero gracias a Dios y a la fuerza y al cariño de la producción y al público, abarrotamos en capacidad. Un lleno total. Y aquí, el pasado 25 de agosto, como de contar. Sí, sí, sí. Otro lleno. Otro lleno también. Qué bueno. ¿Cuál es tu bachata? La tuya. Mía. Favorita. La mía es maestra. Da un chingo, maestra. Soy un hombre inocente todavía. Necesito una mujer. Que en las noches me leve a la luna. Volando alto sin dejarme caer. Esa mujer tiene que ser tú. Me lo dice el corazón. Que tú eres la mujer. No te vaya a resistir. Ven, enséñame a ser el amor. Encontrate a la maestra. ¿Eh? Es una experiencia real. Esta canción yo la escribí cuando tenía 14 añitos. Pero encontrate a la maestra. Eso tú me lo vas a decir después de esta pausa. Ey. Elvin Martínez, camarón. Tremenda pregunta. Vamos a ver qué responde este invitado luego de la pausa. Ya volvemos.